Música Obras y programas que no sirven para nada El Estado gasta una millonada en obras y programas superfluos Estamos llenos de obras inconclusas y abandonadas que no sirven para nada Son incontables las carreteras, puentes, hospitales, escuelas, mercados, reservorios, canales, redes de agua O hay otras obras de infraestructura que se encuentran dispersas por todo el país Y que no brindan ni remotamente los servicios para los cuales fueron concebidos Ante tal nivel de ineptitud e incompetencia cabe preguntarse ¿Acaso hubo alguna sanción ejemplarizadora? Lamentablemente la respuesta es no En la mayoría de los casos la impunidad fue la regla general El gasto público vano, estéril e improductivo no conlleva ninguna responsabilidad Así es la nuez en el aparato estatal peruano Pero no solo las obras inconclusas constituyen gastos superfluos del Estado También no son las obras sobremencionadas que están también desperdigadas por todo el país Edificaciones administrativas enormes como los denominados palacios regionales y municipales La colosal sede del gobierno regional de Moquegua es uno de ellos Y el paralelepípedo palacio municipal de Marcona es otro Pero hay muchos más Monumentos ridículos como el de la maca en la plaza de armas de Guaire en Junín El parque del árbitro de fútbol en Tumbes Los monumentos a la OJ y al sombrero en Chivay y Celendín respectivamente El enorme cóndor que el inefable ex gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Yica Montó en la entrada de la variante de Uchumayo en Arequipa Y la lista de esperpentos continúa Eso en cuanto a obras de infraestructuras superfluas Pero qué decir de los programas y burocracias superfluas Por ejemplo, los dos provías del Ministerio de Transportes Provías Nacional y Provías Descentralizado El PRONIET del Ministerio de Educación El PRONIS del Ministerio de Salud ¿Cuánto cuestan todas esas burocracias que supuestamente hacen obras públicas Pero que en la práctica no hacen nada? O peor aún, solo roban Conclusión y reflexión ¿Para qué mantener todas esas instituciones burocráticas Si no sirven para nada y cuestan un ojo de la cara? Y así por el estilo El Estado está lleno de programas que cuestan un montón de plata Y que no brindan ningún servicio útil para la población Incluso muchos programas estatales No solo no nos brindan ningún servicio Sino que peor aún, nos maltratan Hay programas sociales cuyos presupuestos burocráticos Son tan altos que exceden a los presupuestos asistenciales O sea, más se gasta en burocracias administrativas Que en ayuda social efectiva ¿Habráse visto semejante sin sentido? El gasto público debe orientarse principalmente A los siguientes cuatro servicios básicos En primer lugar, agua e infraestructura Segundo, salud y medio ambiente Tercero, educación, deporte, cultura y ciencia Y cuarto, seguridad jurídica y seguridad ciudadana Y punto Pero con eficiencia Nada de gastos superfluos No hay derecho que la burocracia estatal Haya crecido tanto Y siga creciendo como viene ocurriendo Desde hace más de una década Por eso no hay plata para nada Todo se lo lleva a la burocracia superflua Detrás de la cual se esconde la corrupción Y la inoperancia estatal Hay que disminuir el gasto en burocracia administrativa La mayor parte del presupuesto estatal Debe gastarse en maestros Médicos y enfermeras Policías y militares Y jueces y fiscales Y por supuesto En obras de infraestructura De servicios públicos Carreteras Hospitales Escuelas Etcétera Simplificación administrativa Y transformación digital del Estado Menos burocracia administrativa Mejores servidores públicos Cero firmas Cero sellos Cero colas Cero coimas Que así sea Qu� Cero Y Y And Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.